Bienvenidos a Temas Vultariz. Mi nombre es Marcos y me gustaría explicaros cómo es el funcionamiento de nuestra instalación. Aquí contamos con dos circuitos termales, uno japonés y otro celta. El circuito japonés se caracteriza por decoración japonesa y aguas tranquilas. Es el más relajante para los músculos y el celta es en forma de castros y con agua sin movimiento. Chorro, bujas, cascadas. El japonés es el circuito más relajante y el celta más descontraturado. Además de poder disfrutar de las termas, tenéis servicio de masajes, ¿no? Sí, contamos con tratamientos de estética, belleza, masajes de relajación, que es un complemento ideal para disfrutar de una tarde y poder hacer una relajación total, tanto del cuerpo como de la mente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!